¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mis amigos del Garage? Muy, pero muy bienvenidos a nuestro encuentro semanal. Y ahora, ahora podemos respirar porque se viene un poquito el fresquete, pero seguimos disfrutando de este calorcito. Hablando de calorcito, tenemos un programón que se prende nuestra pantalla. Nuestro programa es 100% familiar, así que me imagino que ya estás ahí listo para compartir con toda la familia. ¿Te quedás ahí del otro lado? Porque así de esta manera comienza ProDiesel. Y siempre tenemos para todos los gustos. Por acá, ¿te gusta un Falcon? ¿Te gusta un Lotus? ¿O preferís algo más pintoresco, una combi, pick-up? Nosotros siempre estamos acostumbrados a traer lindas historias y tener un programa totalmente familiar. Este es el caso y ahora los voy a invitar a ellos. Por un lado tenemos a Carlos, que él ya estuvo presente en nuestro garage anteriormente. Y hoy viene con su primo y también con su hijo. Muy, pero muy bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Qué lindo, tenemos para todos los gustos. De todos los gustos. Bueno, nosotros nos volvemos a reencontrar. Exactamente. Gracias por invitarnos. Muy bien. ¿Viste cuando yo digo, nosotros nos vamos a volver a reencontrar en algún momento? Sí, por supuesto. Este es el caso. Contame tu primo por acá y tu hijo. Bueno. ¿Nombres? Jorge. Jorge. Franco. Franco. Muy bien. Vamos a compartir este lindo programa por acá que tenemos en el día de hoy. Y te traigo mi Falcon Futura 66, un clásico argentino. Bien. ¿Jorge? El mío es un Lotus 7 Serie 2 del año 84. Bien. ¿Y Franco? Una Volvo en combi pick-up 83. Muy bien. Ahora vamos a ir a ver todo en detalle. Y así vamos a arrancar con nuestro queridísimo Carlos, que ya estuvo por segunda vez, lo vuelvo a repetir. Bueno, bienvenido nuevamente. No, muchas gracias a vos por dejarme participar y poderte contar algo de mi autito. En esta oportunidad, este hermoso Falcon. Sí. Bueno, como todos saben, Falcon es historia en la Argentina. Sí. Icono de la marca. Exacto. Hay mucha historia de este auto. Imaginate que arrancó en el año 1962 y el último se fabricó en septiembre de 1991. En una producción en el país de casi 500.000 autos. Este auto, en su momento, digamos, de los primeros. Imaginate, se arrancó en el 62. Este 66 prácticamente. Es cuando comenzaba la historia en Argentina. Es el modelo Ford Falcon Futura, que en ese momento era el tope de gama. O sea, esto se lo explico para la gente que no sabe o los chicos. Dice, ¿qué es esto, un fierro? No. ¿Por qué? Porque se caracterizaba por tener butacas que en ese momento todos los autos eran asiento anterizo, una consola cromada en el medio, luces de cortesía cuando abrís las puertas, todo ornamentación cromada de la época, que eran las tazas. Y bueno, entonces, por eso es un modelo. Hay muchísimos Falcon, pero de estos futuros, en este estado, hay muy pocos. Y yo tengo la suerte de poderlo tener. Y nosotros tenemos el placer y agradecerte nuevamente por estar con nosotros. No, no me tenés que agradecer, porque aparte también tengo las dos cosas. Fanático de Ford y melancolía, porque cuando yo era chico, mi papá tenía uno de estos. Entonces, me recuerda un poco... Salgo a pasear, es como si anduviera con él. De niño. Y eso para mí no tiene precio. Qué lindo. ¿Hace cuánto tiempo lo tenés? No hace mucho, porque estuve buscando por esa pasión y por esa cuestión de este modelo que me identificaba con mi papá. Y lo pude encontrar para dos años y lo fui a comprar a San Luis. Tal es así que con el dueño anterior de este vehículo, yo le hablé y le digo, mira, yo lo voy a buscar, te lo compro, pero me tenés que decir que... Me dice, quedate tranquilo, vos lo pones en marcha, te vas donde quieras. Tal cual. Lo puse en marcha, en siete horas estaba en mi casa. Mirá que bien. Una maravilla. Tiene un andar y una maravilla realmente. Bien. ¿Se usa habitualmente? No, lo uso para eventos, para salir. Ocaciones especiales. Exacto. Esa. Bueno, esta es muy especial. Muy bien. ¿En qué estado lo encontraste? ¿Estaba así o...? El estado del auto, te digo, estaba realmente como lo ves. Simplemente lo que le tuve que hacer, que por los años que tenía hierro original, es el techo vinílico. Que encontré con mucha suerte a una persona mayor que en su momento se lo hacía a Ford Quintana como en ese momento era adicional para los Falcon Deluxe que le querían agregar el techo vinílico. Pues bueno, mecánicamente además, realmente pavadas para estar tranquilo, cambiar alguna manguera por las dudas, pero no. Nada más, nada más. El interior estaba... El interior tal cual, es original. Perfecto. Este es el momento si querés agradecer a quien te acompaña, está detrás de todo esto. Realmente, como siempre, y te dije la vez pasada, a mi familia, porque esto es algo que le quitás tiempo a los tuyos. Claro. Y a mi amigo de la infancia, Santiago, que es mi mecánico, como la gente tiene su médico personal, yo tengo a mi mecánico personal, que es que me atiende el auto. Claro. Y después a los grupos que uno participa. Sí. Autos clásicos de Lanús, y tengo otro grupo que es una gente muy amiga, que es de Cañuela. Muy bien, les mandamos un saludo a ellos. Bueno, Carlos, ha sido un placer. Espero que te hayas sentido muy cómodo junto a tu familia en esta ocasión. No, no, realmente es muy cómodo y es muy lindo participar. Imagínate venir con mi primo y con mi hijo a una linda nota familiar. Muy bien. Gracias. De esta manera le damos el pie a Jorge, a tu primo. Así que quédate ahí nomás, porque ahora seguimos con mucho más. Con Jorge, su lotus y mucho más acerca de los fierros. Gracias.